Con el fin de conocer los avances de los programas y proyectos que apoyan los pueblos de los Estados Unidos a través de USAID en el Bajo Cauca, el director de esta organización visitó el municipio del Bagre, donde se encontró con las comunidades beneficiadas, quienes manifestaron su agradecimiento por la intervención social y económica hecha en el territorio, lo que aporta al desarrollo de la región. Lo que hemos escuchado esta mañana de los productores de cacao, de caucho, de miel, de pescado, es muy impresionante. Hemos hablado con varias asociaciones que representan miles de familias productores aquí en el municipio del Bagre y lo que se está logrando es crear mejor calidad de vida, generar ingresos lícitos. Es precisamente dejarles una capacidad instalada para que ellos sean productivos y dependan única y exclusivamente de ese sentir que ellos tienen para producir y para mejorar su calidad de vida. Lo hemos hecho no solamente en proyectos productivos, lo hemos hecho en la educación, lo hemos hecho con los deportistas cuando hemos transformado escenarios y cuando le hemos permitido a ellos que representen a todo un departamento. Entre las comunidades beneficiadas se encuentran las asociaciones de caucho, cacao, piscicultura, apicultura y las organizaciones juveniles que desde su trabajo vienen aportando a consolidar la legalidad en el territorio, a generar empleo digno y a crear unidades de negocio sostenibles. Estos procesos sociales, estos procesos de liderazgo van a empezar no solamente a cambiar sus vidas, aportarles a su proyecto de vida, sino también ellos pueden dejar una huella significativa en todo lo que corresponde a la participación ciudadana en cada uno de sus municipios. Pueden ser jóvenes que más adelante ocupen cargos públicos, que puedan involucrarse en procesos políticos, que puedan transformar sus territorios, que puedan realmente cambiar esa historia que nos ha afectado de manera negativa durante muchos años en esta región. Durante su recorrido, el director de USAID visitó el Centro Minero Ambiental, un espacio donde se brinda formación sobre minería y medio ambiente. Asimismo, recorrió las instalaciones de la Casa de Justicia, donde pudo conocer el trabajo que viene realizando el municipio en el Programa de Acceso a la Justicia y de Derechos Humanos. Es fabuloso, ahí está el Estado colombiano atendiendo a las necesidades de sus ciudadanos con programas de derechos humanos, con programas de conciliación de conflictos, con servicios de diferentes instituciones. Entonces, esa articulación del ciudadano con su Estado es exactamente lo que nosotros queremos apoyar. Actualmente, USAID está apoyando más de 100 organizaciones sociales en 15 municipios de los departamentos de Córdoba y Antioquia. Las directivas del programa se fueron satisfechas del trabajo realizado en la región y resaltaron que a pesar del conflicto que vive el territorio, las comunidades se han empoderado y comprometido con sacar adelante los proyectos. Los proyectos de los departamentos de Córdoba y Antioquia.